Estamos en Barrio Alverde y en tres puestos de vacunaciones. El objetivo es vacunar contra la rabia, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo, vacunamos los perros y los gatos mayores de tres meses, pero también hacemos control de parásitos, las paracitosis internas y externas como garrapatas, sarna. Y otra de las cosas que estamos entregando son turnos de castraciones, para machos y para hembras. La idea es la mayor cantidad posible, el tema es que la gente se acerque con los animales. Nosotros nos instalamos en un sector y la gente tiene que acercarse con sus mascotas. Eso genera una tenencia responsable, ¿no es cierto? Se transmite como ustedes han venido a través de la prensa, por altos parlantes, en las escuelas hemos repartido folletos. Así que bueno, de acuerdo en base al número volveremos nuevamente a este lugar, ¿no es cierto? Bueno, si no seguimos en otro sector de la ciudad. Esto obviamente hace que aquellos que tienen las mascotas se acerquen de manera gratuita, para el cuidado de las mascotas, pero también para el cuidado de la familia. Así es, porque esto es salud pública, lo que hacemos es prevenir, ¿no es cierto? Enfermedades que son zoonóticas, comparten los animales y los hombres, como la rabia, las paracitosis, eso es lo que estamos haciendo. ¿Nuevamente se van a instalar en algún otro puesto o por el momento solamente siguen en estos? Próximamente, de acá a 10 días, vamos a estar en Ciudad Nueva. Perdón, la semana que viene vamos a estar en Ciudad Nueva. Y el 16 de noviembre, es un sábado, vamos a estar en el barrio, asentamiento Río Limay. Y bueno, la gente tiene que estar atenta, porque nosotros lo transmitimos por prensa. Algo importante, quiero ya aprovechar, que castren sus animales, los machos y las hembras. En la dirección es Sadi Carnot 48, el teléfono es 4671-133. Es gratuito para gente carenciada, ¿no es cierto? Para perros de la calle, los mestizos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.